De lo que nos tocó revisar respecto al ejercicio de la cuenta pública de 2016, en el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación, presenta observaciones respecto a la ejecución del gasto público en programas asistenciales, debido a la falta de claridad en los padrones de beneficiarios, la duplicidad de acciones dentro de diferentes programas o en distintos niveles de gobierno, la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales, entre otros. La Auditoría Superior de la Federación comprobó el pago de apoyos a 8.637 beneficiarios fallecidos, equivalentes a 23.54 millones de pesos, al conciliar a la base de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016, contra el estado de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. En el Programa de Fomento a la Agricultura, componente de innovación agroalimentaria, la Auditoría Superior de la Federación constató que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Zagarpa, no comprobó ni justificó la aplicación de los recursos por 82.624 millones de pesos, del componente que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados a los beneficiarios del componente, ni de los productos financieros que se generaron. No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación. La Auditoría Superior de la Federación comprobó que ni la Contraloría Ciudadana para la Redición de Cuentas, acreditaron el total de los recursos que les fueron asignados para gastos de operación para la unidad técnica operativa y la supervisión respectivamente, por un total de 43.296 millones de pesos. En el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, componente de productividad agroalimentaria, la Auditoría Superior de la Federación constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación, por 128.421 millones de pesos. Se utilizó un presunto esquema de simulación de operaciones bancarias para acreditar su aportación o aplicación de los recursos del subsidio. De la revisión del destino de los recursos obtenidos en 2016, mediante la contratación de créditos a corto plazo por 506.3 millones de pesos, se identificaron faltas administrativas graves de servidores públicos de la administración anterior que desviaron recursos públicos por 2.428.4 millones de pesos en la deuda pública subnacional del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.